A su nombre Él es el rey de toda la tierra Vamos, dilo conmigo No hay otro como él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Dilo el que te hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El que adorbe los cielos El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar, el que me hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que me hace vibrar, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar El que me hace vibrar, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar, el que guía mis pasos El que extiende El que extiende, el que extiende sus brazos El que adorbe los cielos El que adorbe los cielos El creador de los cielos Hay muchas formas de adornar a tu nombre y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando, me haré más mil por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová ¡Ahora! 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 ¡Ay, pobre, en el nombre de Jesús! 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 Toda la noche sin parar dando alavanzas al Señor Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel ¡A su nombre! Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos, y tres, ¡oh! Un grito de puros Amigos, uno, dos, y tres, ¡oh! Y por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí Nadie lo apagará Y por amor a tu nombre no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre Poderoso Salvador No, no callaré Gritaré tu nombre Majestuoso, grandioso No callaré No callaré No callaré No callaré No callaré No callaré Alguien puede hacer ruido de alegría Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego Tu fuego arde en mí Nadie lo apagará Por amor a tu nombre no callaré Levanta su mano Levanta su mano y le echa y dígalo No, no callaré Proclamaré Proclamaré tu nombre Poderoso, salvador No, no callaré No, no callaré Y gritaré tu nombre Majestuoso, grandioso No, no callaré No, no callaré No, no callaré No, no callaré ¡Diga lo más fuerte! No, no callaré ¡Aleluya! Aquí está la generación que no va a callar ¡Aleluya! Levanta su mano, vamos así No puedo callar 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! No puedo, no puedo, no puedo callar 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 A ver, ¿cómo le dicen? ¡No es romperla! Eso se dice saltar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar ¡Alguien puede salcar! Cuando le canto la tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Sonar mi cántico caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo caerán Grito de victoria Cuando yo danzo Aumentan Dios mis fuerzas Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo grito Mis enemigos huyen Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Si los muros caerán Si los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo caerán Los muros caerán Hoy vamos a declararlo Caen los muros caerán Caen los muros caerán Caen los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán, gritando. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo, caerán. ¡Un buen grito de alegría! ¿Dónde están los agradecidos? ¡Vamos a saltar! ¡One, two, one, two! ¡Oh! ¡Oh! Me has perdonado, me rescataste, me diste viva, me levantaste. Con tu poder, me transformaste, y con tu aliento, me has hecho libre. ¡Oh! Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, no callaré, no callaré. No callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación. Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto, por eso danzo. ¡Oh! 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 ¡O' ¡Oh! 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 ¿Quién puede saltar? ¡Agrado! 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 ¡Agradecido! ¡Agradecido por tu gran amor! ¡Agradecido por tu salvación! ¡Agradecido por tu libertad! ¡Por eso canto, por eso canto! ¡Agradecido por tu gran amor! ¡Agradecido por tu salvación! ¡Agradecido por tu libertad! ¡Por eso canto, por eso canto! ¡Agradecido! ¡Agradecido por tu salvación! ¡Agradecido por tu salvación! ¡Los enamorados de Jesús levanten un grito de júbilo! ¡Agradecido por tu salvación! Eres para mí, rosa de jardín Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, el sol de mi mañana Eres tu Jesús, repú Y no puedo vivir, si no estás en mí Siento que en mi ser, no por existir ¿Por qué? Estoy enamorado de Jesús Mi corazón que obtuvo su amor Sus brazos se encendió, todo cambió Con su amor Mi vida, mi vida no es igual, jamás será Mi corazón de paz lo llenó Estoy enamorado de Dios de mi corazón A ver esos enamorados, dile Eres para mí, rosa de jardín Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Y eres para mí, el sol de mi mañana Eres tu Jesús, repú Y en tu empezar, no puedo vivir, si no estás en mí Siento que en mi ser, no por existir ¿Por qué? Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió, todo cambió Con su amor Vamos, dile a tu amor Mi vida no es igual, jamás será Mi corazón de paz lo llenó Estoy enamorado de Jesús Mi corazón 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 Mi corazón captó su amor Su brazo se extendió, todo cambió Con su amor Mi vida, mi vida no es igual, jamás será Mi corazón de paz lo llenó Estoy enamorado de Jesús Mi corazón Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Mi corazón captó su amor Su brazo se extendió, todo cambió Con su amor Mi corazón captó su amor Mi rzecán Mi vida, mi vida no es igual, jamás será Mi corazón Te estoy enamorando Tú y yo que es de mi corazón Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador, en batalla Eres mi rey, mi dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador, en batalla Eres mi rey, mi dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca jamás me dejarás Desemparado ¡Eres señor vencedor, el invencible! Eres campeón, ganador, en batalla Eres mi rey, mi dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador, en batalla Eres mi rey, mi dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca jamás me dejarás Desemparado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Dilo conmigo Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca jamás me dejarás Desemparado Y por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca jamás me dejarás Desemparado Cuando se le grito de jubilo Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salgan para mi de eterna Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salgan para mi de eterna Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salgan para mi de eterna Ríos de agua viva Ríos de agua viva Hay un gozo que no puedo parar Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salgan para mi de eterna Ríos de agua viva que salgan para mi de eterna Oh si Oh si, oh si, oh si Danza hija de Sion Danza tu creador Danza hija de Sion Danza tu creador Gózate, porque el reina, el vive, el reina, el vive, el vive, el reina, el vive, el reina Danza y cabezón, danza tu creador, y danza y cabezón, danza tu creador Gózate, porque, porque el reina, el vive, el reina, el vive, el vive, el reina, el vive Y danza y cabezón, danza tu creador Y danza y cabezón, danza tu creador Gózate, porque el reina, el vive, el reina, el vive, el vive, el vive, el vive, el reina, el vive El vive, el vive, el vive, el reina, 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 el re ¡Vive! Hay un ruso que no puedo parar Hay un ruso que no puedo parar Hay un ruso que no puedo parar Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salta a mar Y danza el cabecón Danza tu creador Danza el cabecón Danza tu creador Gózate Porque él reina Él vive Él reina Él vive Él vive Él reina Él reina Y danza el cabecón Danza tu creador Y danza el cabecón Danza tu creador Gózate 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 Gózate